Bueno, como comentó Marcos, esta chica logró que nos conociéramos y la verdad que a partir de aquí, mi vida como profesional y como cirujano de hombro dio un vuelco significativo. Un poco para hablar sobre quién soy, yo me gradué como médico cirujano en el 93, desde el año 2000 soy cirujano ortopédico y traumatólogo y aproximadamente desde hace 16 años me dedico a la cirugía artroscópica de hombro. Posteriormente, bueno, siempre he ligado mi ejercicio con la parte de la capacitación que realmente me apasiona y a partir del 2016 logré fundar una consultora cuyo único objetivo es de alguna manera abordar, asesorar desde el punto de vista de bienestar tanto al atleta, al entrenador, cualquier profesional relacionado con el deporte que necesite una orientación y un apoyo con respecto a todo lo que es el trabajo, la planificación del atleta. Es la razón por la cual estoy aquí, como dijo Marcos, nosotros en el año 2014 conocí a Neridet, un atleta que me llamó muchísimo la atención porque por su temprana edad tenía una lesión que no era frecuente verla. Y bueno, más adelante en el transcurso de la charla vamos a ver qué fue lo que sucedió con este atleta. Entonces, ustedes saben más que yo de este deporte, sabemos que es un deporte de oposición con patrones acíclicos en donde predomina velocidad, precisión y coordinación. Pero aparte de esto yo le agregaría los esfuerzos de alta resistencia y de alta intensidad. Yo no pretendo darles una clase de anatomía porque entiendo que es un poco tedioso, pero para poder hacer una proyección en cuanto a la planificación e incluir e integrar los conocimientos, es básico cambiar ciertos conceptos. Conceptos anatómicos que hoy en día tienen que ser más dinámicos. Entonces, vamos a comenzar por la articulación del hombro, que para mí es fundamental que ustedes entiendan que es una articulación que está formada por tres huesos, pero que forman a su vez cuatro articulaciones y ellas cuatro hacen un ritmo escapular. Entonces vemos la escápula, la esclavícula y la cabeza humeral. Fíjense específicamente la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Fíjense que no hay una relación, la congruencia no es, no permite tanta estabilidad precisamente porque no toda la cabeza del húmero está cubierta. Entonces, fíjense que para los cirujanos de hombro, la relación, la analogía de una, de la cirugía de hombro, es como si viéramos la pelota de golf sobre el tip. Solamente el 25% de la cabeza humeral está en contacto con la superficie glenoidea y eso les habla de lo inestable que es esta articulación. Sin embargo, es una articulación sumamente importante porque es la que se encarga de dar la estabilidad para colocar el brazo y específicamente la mano en una posición funcional, clave para el tenis de mesa. Y fíjense esta comparación con la articulación de la cadera, que es una articulación muchísimo más estable, en donde toda la cabeza del fémur está en contacto con el cótilo cetabular que prácticamente cubre la cabeza del fémur y esto hace que sea una articulación mucho más estable. Por lo tanto, la estabilidad de la articulación del hombro va a depender básicamente de las partes blandas. Ahora bien, quisiera que entendieran bien el concepto. Buchhart es uno de los cirujanos de hombro que más artículos ha publicado en la revista Artroscopy, que prácticamente es como nuestra Biblia. Él en este artículo, publicado en el 2003, él hace un análisis de cuáles son los factores estabilizadores de la articulación y hace una comparación con este modelo que ven en la gráfica de la izquierda, en donde él determina que a menor superficie de contacto hay menor compresión axial y por lo tanto las fuerzas para desplazar son menores. A medida que hay mayor superficie de contacto, como por ejemplo el modelo de la pelota número 8, hay mayor superficie de contacto entre los dos elementos, por lo tanto va a haber mayor compresión axial y la fuerza para poder romper esta relación debe ser mayor. ¿Qué pasa en el hombro? En el hombro, nosotros, la superficie glenoidea es una superficie que no es 100% congruente con la cabeza humeral. Entonces, ella necesita valerse de otras estructuras blandas, como son el cartílago articular y el rodete glenoideo, quiero que se aprendan bien esa palabra, el labrum o rodete glenoideo, son los que se encargan de darle cierta concavidad a esta superficie glenoidea. Por lo tanto, esto aumentaría esta concavidad para que la cabeza del húmero esté en mayor contacto con esta superficie. Entonces, fíjense en esta gráfica lo que representa la superficie de la glenoides y que está en gris en relación con la cabeza del húmero, que también está en gris, y lo que ven en amarillo no es otra cosa que el labrum o el rodete glenoideo, cuya función es aumentar, como les dije, la superficie o aumentar esa concavidad para que haya mayor congruencia. Por lo tanto, el labrum o rodete glenoideo tiene una función estabilizadora tan importante como el manguito rotador. Yo sé que cuando a ustedes o cualquier persona, porque incluso me pasa con mis pacientes, hablan del hombro, siempre dicen manguito rotador, y mis pacientes piensan que el manguito rotador, primero, piensan que es un hueso y segundo piensan que es una estructura muy grande, muy fuerte. Y ese mito lo vamos a aclarar aquí más adelante. Entonces, continuando con la publicación de este artículo del doctor Bukhar, él habla de factores estáticos y factores dinámicos, que son los que generan la estabilidad de la articulación. En los factores estáticos tenemos el componente articular, que ya lo hablimos anteriormente, superficie de la cabeza humeral y la superficie glenoidea. El labrum o rodete glenoideo, la presión negativa que se genera con esa concavidad, la cápsula de los ligamentos y el manguito rotador. Entonces, fíjense que en este video vamos a ver esto que está aquí, es la porción larga del bíceps, lo que está en la mano izquierda es el manguito rotador, está en la mano derecha, ven la cabeza del húmero, y fíjense el rodete que está justo alrededor de la superficie glenoidea, ves que es como un borde de tejido blando. Estoy haciendo mucho énfasis en esta estructura, porque esta estructura es la que generalmente se lesiona en los atletas que practican tenis de mesa. Luego tenemos otros factores dinámicos, en donde tenemos la porción larga del bíceps, que generalmente está delante en esta lámina, en este video, y el manguito rotador, ya vamos a hablar extensamente de esto, esto que está señalando el video es simplemente la cápsula articular, que habíamos dicho que era uno de los estabilizadores estados. Y la parte proprioceptiva, que también forma parte de estos estabilizadores dinámicos. Entonces, repasando la parte anatómica, tenemos el rodete globo ebnoideo, que es una estructura que aumenta la concavidad, y el manguito rotador, que tiene dos funciones, la función anatómica o estática, y una función de movimiento. Y eso ustedes como entrenadores deben, o como fisioterapeutas, deben dominar estos dos conceptos. La función anatómica es la que permite que haya una coaptación entre las dos superficies articulares, y que la cabeza del húmero se mantenga adosada y deprimida con relación a la glenoides. Y la función de movimiento es precisamente la función de rotación o de abducción, que lo vemos en el gesto deportivo. Una vez entendido esta función, quiero mostrarles gráficamente qué es un manguito rotador y cómo es el manguito rotador. Fíjense que les comenté anteriormente que la mayoría de los pacientes piensan que es una estructura muy grande y muy fuerte, y eso es totalmente falso. Para la cantidad o para la responsabilidad que como músculo y tendón tienen, es una estructura relativamente muy frágil y débil. Y fíjense que está compuesto por cuatro músculos que se unen en un mismo tendón. La parte posterior, que es la que estamos viendo en esta lámina, tenemos que está representado por el supraespinoso, que está en la parte superior. No tengo cómo marcar aquí, ¿verdad? No tengo cómo señalar, Marcos. No. Sí, sí. Ahí tiene, en ver opciones, tiene algo que se llama anotador. Ya. En opciones... Opciones está... Arriba, en la... Arriba. Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi. En el Zoom... Anotar, dice, creo. No, ocultar, información de reunión, grabar, pero no dice más nada. En la parte superior. Le sale como flotante. Donde dice dejar de compartir, le sale flotante ahí. Anotar. Ok, ya, déjame dejar. Dejar de compartir. Aquí. No. Ok. Bueno. Es lamentable, pues me gustaría hacer... Bien, entonces, en la gráfica de arriba a la derecha tenemos una disección anatómica de lo que es el tendón del manguito rotador. Fíjense que es una agrupación, como estamos viendo en la parte posterior, solamente vamos a ver el supraespinoso, que va en la parte más superior, cuya función, además de rotación, es abeducción, es decir, eleva el brazo. Luego tenemos el infraespinoso y redondo menor, que están más hacia posterior y hacia abajo. En la gráfica de abajo a la izquierda, donde ven señalado con un círculo rojo, estoy mostrando una zona, lo que se llama la zona crítica del tendón supraespinoso. Esta es una vista desde la parte superior y quisiera mostrarle esto para que quede en su memoria lo frágil que es esta porción del tendón del supraespinoso. Esta es una porción avascular y que con mucha frecuencia es la que se va desgastando y es la que se va desgarrando con el tiempo y sobre todo con gestos de overhead, no necesariamente en atletas. Puede ser algo tan sencillo como un ama de casa o un profesor de los de antes que escribían en pizarras que mantenían el gesto por encima de la cabeza durante mucho tiempo. Todo gesto que implique un movimiento de overhead va a generar una presión sobre esta zona. Que obviamente, si estamos en edades tempranas con la delidad de los tejidos, generalmente es buena, es resistente, son tejidos hidratados, el riesgo de que aparezcan este tipo de lesiones es mínima. Cuando ya estamos sobre los 45 años es cuando vemos que estos tejidos comienzan a deteriorarse, a deshidratarse, a cambiar la disposición de sus fibras y es lo que hace que lo hace más vulnerable a la rotura. Entonces, entendamos que el manguito rotador no es el súper tendón, es un tendón que sencillamente tiene una zona crítica que en la medida que nosotros le demos un mal uso, obviamente, se va a romper, se va a desgastar o se va a lesionar. Luego tenemos en la parte anterior, tenemos en la parte anterior del hombro que es el tendón del subescapular, representa la parte anterior del manguito rotador, es más potente que los tres anteriores y por lo tanto es un tendón que raramente se lesiona o se rompe. El tendón del subescapular, la única manera que este tendón se rompa es por una caída del impacto sea, por ejemplo, con estas caídas con el brazo en extensión o algún impacto muchísimo más grande o que una lesión del bíceps, que es una estructura que está continua a este tendón, obligue al tendón del bíceps a salir de su corredera anatómica y lastime el tendón. Pero esto sería una lesión indirecta por una mala posición del tendón del bíceps, ¿ok? Por lo tanto, el subescapular es el tendón más fuerte del hombro, o sea, me refiero a del grupo del manguito de los rotadores. Entonces, fíjense en esta gráfica, en la gráfica de la izquierda, vemos como arriba es una representación de lo que es una articulación con superficies congruentes. El movimiento de esta articulación es un movimiento que generalmente es de rotación, donde hay un eje, pero cuando hablamos de superficies poco congruentes, donde no son iguales, que es el caso del hombro, existen movimientos de desplazamiento. En la gráfica a la derecha les traje dos imágenes radiológicas. La imagen A representa un hombro sano con un manguito rotador indemn. Fíjense la congruencia entre la cabeza del húmero y la cavidad de las glenoides, donde la cabeza, el borde superior de la cabeza del húmero coincide con el borde superior de las glenoides. En la imagen de la derecha, que es la imagen representada por la letra B, no sé si logran ver como la cabeza del húmero asciende. Eso lo logran ver. Yo lo veo porque estoy acostumbrado a ver radiografía, pero yo quiero ser lo más gráfico posible con ustedes. Bien, esa imagen lo que me dice a mí indirectamente es o que el manguito rotador se rompió y perdió su capacidad estática de mantener la cabeza humeral hacia abajo, deprimida, que es una función, o sencillamente es un tendión de un manguito rotador que está débil, que al perder su función o al estar menos fortalecido no es capaz de deprimir esa cabeza. Por lo tanto, este es un hombro que si no tiene el manguito roto en cualquier momento se le va a romper. Porque fíjense que entre la cabeza del húmero y el acromión, que es la estructura que está arriba, no hay espacio. En la imagen de la radiografía A hay un espacio aproximadamente de 5 a 7 milímetros y eso es lo que nosotros conocemos como el espacio subacromial. Cuando este espacio subacromial se disminuye por lesión o por un defecto mecánico, eso genera una compresión del tendón supraespinoso del manguito rotador. ¿Está claro hasta aquí? Bien, entonces, ¿cuál es mi idea el día de hoy? Yo necesito que a partir de ahora ustedes como entrenadores, como biomecánicos, como los fisioterapeutas si tienen ya esta visión, entiendan que el hombro no es el manguito rotador. El manguito rotador necesita trabajar en coordinación con un grupo de músculos para que el ritmo escapular se lleve a cabo de una manera correcta. Entre esos músculos tenemos el trapecio que tiene sus tres fascículos que es un importante estabilizador de la escápula. ¿Ok? Luego tenemos el elevador de la escápula, el rhomboides, el cerrato, son músculos que contribuyen a mantener una escápula alineada. Estos músculos deben estar activados para que la función del manguito rotador se lleve de una manera inadecuada disminuyendo el riesgo de pinzamiento. El deltoides que es el músculo que cubre el manguito rotador que tiene tres porciones que ese sí es un músculo grande ayuda al manguito rotador a los movimientos de abducción. Por lo tanto él es un músculo que ayuda el movimiento por favor apagamos los micrófonos gracias Continúe, doctora. Doctora, tiene que prender el micrófono porque en ese momento lo tiene parado. Gracias. Gracias. Ya, doctora, ya la escuchamos. Ok, listo. Bien, entonces lo que quiero con esta gráfica es que a partir de ahora cuando ustedes hablen o piensen en el hombro piensen en todas estas estructuras anatómicas que son tan importantes como el manguito rotador. Por ejemplo, el dorsal ancho es un músculo cuya función es ayudar a deprimir la cabeza humeral. Por lo tanto, aquellas disciplinas deportivas que ameriten un gesto deportivo de overhead necesitan trabajo del dorsal ancho para que haya ese equilibrio y este músculo ayude a mantener deprimida la cabeza humeral. Todos esos son tips que ustedes deben conocer. Yo no pretendo darle unas clases magistrales de anatomía porque de alguna manera entiendo que son temas que a lo mejor en corto tiempo no quiero confundirlos pero quiero que ustedes de aquí se lleven conceptos bien básicos que los pueden ayudar a ustedes a mejorar o alimentar su práctica profesional. Bien, entonces, hablando de lo que es la anatomía funcional tenemos que entender entonces que hay un ritmo escapular y que el hombro tiene una manera tiene una anatomía funcional que en la medida que nosotros incluyamos todos estos músculos vamos a entender mejor cómo va a ser digamos ese ritmo escapular. Entonces, fíjense en esta gráfica nosotros tenemos en el primer en el delante más izquierdo tenemos un movimiento de abducción. En ese movimiento la escápula tiene que girar y la clavícula tiene que desplazarse por lo menos 30 grados para disminuir la presión sobre el supraespinoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros levantamos o hacemos una abducción de 90 grados o hacemos una flexio elevación generalmente más con la abducción se disminuye el espacio subacromial que les mencionaba en la radiografía anterior. En la gráfica de al lado fíjense que ya el movimiento es más es una abducción con un ángulo mayor por lo tanto el desplazamiento de la clavícula es mayor es un desplazamiento de 60 grados para que el tendón del supraespinoso pueda discurrir sin presión en el espacio subacromial. Esto es lo que debemos entender como ritmo escapular. La escápula debe movilizarse a un ritmo para evitar pinzar el tendón del supraespinoso que repasando lo que ya les dije es el que tiene la zona crítica y es el que generalmente se pinza cuando hay un cuando hay gestos de overhead. Entonces fíjense en este gráfico me gustaría ver si logran apreciar alguna diferencia entre las dos escápulas. Lo voy a volver a pasar porque para mí es muy importante que ustedes puedan determinar o puedan ver la diferencia del ritmo escapular del hombro derecho al hombro izquierdo. Fíjense, esto es una maniobra clínica que ustedes como entrenador la pueden ver. yo no pretendo que ustedes hagan el diagnóstico de sus atletas pero simplemente con quitarle la camisa al atleta ponerlos de espalda y ponerlos a hacer este movimiento ustedes pueden a veces la disrupción de este ritmo escapular es tan evidente que una persona que no sea médico no sea fisioterapeuta es capaz de identificarlo y esto tiene que ser esto tiene que representar un signo de alerta para ustedes. Entonces este ritmo escapular alterado que es lo que se llama una disquinesia escapular no es otra cosa que la disrupción del ritmo y del patrón de movimiento que tiene trapecio cerrato romboides estos músculos que se encargan precisamente de estabilizar escápula. Cuando un paciente tiene se dice que cuando un paciente tiene una disquinesia escapular es porque ya el hombro tiene más de seis meses trabajando de una manera inadecuada. ¿Ok? Entonces quiero que esto digamos también lo que lo dejen guardado dentro de su disco duro para que en el momento que lo necesiten lo puedan aplicar. Y les voy a les traje a propósito del caso de que mencionó Marcos al comenzar la conferencia. Yo tuve la oportunidad de irme con mi equipo de profesionales en el cual está un compañero de ustedes que es Edgar Salazar que es un excelente profesional en el área biomecánico y la fisioterapeuta Ayet Cerrado Llego hicimos un trabajo de campo con la Federación Nacional de Tennis. Agarramos nos permitieron evaluar a cinco de los mejores jugadores que tenían que eran de la selección y les hicimos unas evaluaciones por petición del presidente de la Federación y nos dimos cuenta que estos cuatro atletas que nosotros evaluamos tenían una limitación en la movilidad ¿ok? Es decir había una retracción capsular la cápsula si se recuerdan el comienzo de la charla es un estabilizador dinámico del hombro cuando yo tengo una retracción de la cápsula el ritmo escapular se altera porque la cápsula retrae la relación entre el húmero y la glenolitis y nos llamó poderosamente la atención que de todos los muchachos que nosotros evaluamos aproximadamente entre 14 y 16 años todos tenían una retracción de la cápsula posterior por lo tanto ellos tenían una en el brazo dominante tenían una disminución de la rotación interna por la retracción de la cápsula posterior y en el brazo no dominante simplemente los rangos articulares estaban completos entonces aquí podríamos plantearnos que por el gesto deportivo y por la plasticidad del cuerpo y por la edad estos son atletas que a temprana edad comienzan a hacer modificaciones en su cuerpo y eso ustedes como preparadores físicos lo deben saber lo que sucede es que si ustedes no están al tanto que estas modificaciones pueden exceder el patrón de movimiento adecuado o sea digamos el límite para que no ocurra una lesión ustedes van a seguir entrenando a estos atletas la cápsula posterior se va a seguir retrayendo se va a alterar el ritmo de la escápula ustedes probablemente no lo van a percibir porque el objetivo es sencillamente que el muchacho siga jugando no importa cuántos torneos porque tiene que golpear porque tiene que mejorar su velocidad tiene que mejorar su gesto y a lo mejor no se han dado cuenta que el gesto no mejora porque hay un déficit de la anatomía funcional o hay una alteración en el ritmo escápular entonces llamó pavorosamente la atención nosotros hicimos estas observaciones pero sencillamente no nos tomaron en cuenta probablemente porque es un dolor de cabeza y le voy a contar como anécdota que uno de estos muchachos ellos viajaron a Argentina si estaban en Argentina y en el juego el papá de uno de ellos es su entrenador y resulta que tres días antes de la competencia a este muchacho se le luja el hombro el papá me llama preocupado porque la competencia era en tres días pero tú no puedes poner a competir un atleta con un hombro que propios efectivamente se salió ese es un hombro que no va a responder es un hombro que propios efectivamente no está preparado para una competencia bueno al final no supe más nada del atleta y bueno son simplemente experiencias que a uno como cirujano le preocupan porque estos son cuerpos muy jóvenes son cuerpos que si no lo intervienes a tiempo las lesiones pueden llegar a ser irreversibles y pueden frustrar la calidad del atleta bien entonces continuando con este ritmo escapular fíjense esta es una foto de Paula Medina que es un orgullo colombiano y es un orgullo para Marcos me imagino apreciar a esta campeona y fíjense que la posición en el tenis de mesa generalmente hay una actitud sifótica que pasa con estas actitudes sifóticas que de acuerdo a la gráfica que está en el lado de la derecha hay un desplazamiento o una protrusión de la escápula y si lo pueden apreciar y siguiendo con el hilo de lo que les vengo diciendo la protrusión de la escápula produce una disminación del espacio subacromial por lo tanto es un tendón que a la larga va a estar sometido a mayor presión que uno que tenga una corrección de esta dinámica escapular sin embargo hay que entender que hay gestos deportivos que no se pueden corregir porque sencillamente se la postura y ella así como está ella ha ganado y es una campeona entonces aquí el mensaje es que definitivamente tenemos que incluir en los entrenamientos de esta atleta ejercicios de activación ejercicios de control motor y activación de toda la musculatura de la cadena posterior que específicamente ayuda a leñar y estabilizar la escápula porque en la medida que esta musculatura esté mejor preparada ese hombro va a durar más tiempo es decir no es lo mismo que esta atleta tenga una debilidad significativa de la cadena posterior porque obviamente el desplazamiento se adelante de la escápula es más descontrolado y en el momento de competencia más todavía porque con la adrenalina y la presión y la concentración en el fuego esa es una escápula que va a estar totalmente desplazada hacia adelante pinzando el tendón entonces si nosotros logramos incluir en el plan de entrenamiento en la precisión del ejercicio activación preparación control motor de esta zona el hombro de paula va a durar más tiempo y al final es lo que todos queremos entonces resumiendo más o menos hasta aquí lo que hemos conversado me interesa que se lleven el concepto de análisis anatómico funcional y que veamos al atleta desde el punto de vista funcional cuáles son las cadenas óseas que están implicadas en el movimiento en el gesto deportivo cuáles son las articulaciones que están involucradas cómo está ese rango de movimiento hay una limitación si hay una limitación es porque tiene que haber una retracción capsular o porque tiene que haber algo que está condicionando esa amplitud de movimiento cuáles son los músculos responsables de la articulación y qué tipo de contracciones entonces digamos que partiendo de eso a la hora de hacer una prescripción del ejercicio ustedes van a tener mayor información y más concepto o más información para armar el plan de tratamiento o plan de entrenamiento de cada uno de sus atletas entonces entendemos que los análisis de anatomía funcional están muy de la mano con entender que se entrena y que cadena por cadenas cinéticas musculares y no es solamente el codo y no es solamente el hombro si nosotros entendemos que en este sistema cerrado de eslabones que están unidos de una manera donde todos se mueven a partir de un eslabón si uno de ellos está fallando los siguientes van a alterar el gesto y el movimiento deportivo y aquí es donde quiero que incluyan otro concepto fundamental que es la unidad funcional esta visión se la dio al profesor Luis Padrón que yo desde hace tiempo estaba tratando de como de organizar y después de su extraordinaria interpretación y conferencia entendí que lo que yo estaba tratando siempre de explicarle a los entrenadores simplemente hablándolo como unidad funcional creo que es más fácil de entender y me quiero detener aquí porque fíjense lo que sucede con la función del codo y la función del hombro generalmente los cirujanos de mano son los que se encargan de ver toda la patología del codo pero el cirujano de mano no se mete con la patología del hombro por lo tanto sectorizamos el miembro superior si el atleta tiene dolor en el codo él va primero al deportólogo y el deportólogo lo va a referir al cirujano de mano que solamente ve hasta el codo ¿ok? sin embargo hay una hay un axioma en en mi práctica en donde siempre he dicho que cuando el codo llora el hombro grita por lo tanto yo no puedo sectorizar y yo tengo que entender que el miembro superior trabaja con una cadena cinética si el codo está doliendo no es solamente por la puede ser por la sobrecarga del entrenamiento puede ser por exceso puede ser por un gesto deportivo inadecuado sin embargo por mi experiencia la mayoría de las veces las epicondilitis vienen por una mala mecánica del hombro entonces ¿qué sucedía? que cuando me dolía el codo yo iba en el cirujano de mano y el cirujano de mono me filtraba el codo me daba ondas de choque me colocaba plasma y el paciente mejoraba y a los tres meses volvía igualmente lo tratábamos y a los tres meses y hacían recaídas las epicondilitis pero es que si nosotros no corregimos la parte mecánica el estímulo va a estar ahí yo tuve la oportunidad de evaluar en mi consulta diferentes atletas en áreas deportivas distintas lo que es el área de musculación un un profesor de artes marciales tenistas con lesiones laterales del codo que bueno el codo tenista la epicondilitis y dos de ellos tenían rotura del manguito rotador es decir cuando examiné al paciente y lo interrogué y le hice simplemente un examen físico donde pude ver que el patrón escapular estaba alterado y ok el codo duele pero algo está pasando en el hombro entonces claro ya tú integras como cadena cinética ese diagnóstico de rotura del manguito rotador no lo podía hacer el cirujano de mano porque el cirujano de mano simplemente llega hasta el codo eran pacientes que constantemente no mejoraban la epicondilitis entonces cuántos epicondilitis en los atletas de tenis de mesa tienen alguna alteración en el hombro no lo sabemos porque probablemente el abordaje era tiene una epicondilitis vayan de cirujano de mano y se limitaban a tratar localmente lo que sería la masa extensora del codo desde mi punto de vista práctico profesional eso es una verdad un abordaje inadecuado de la patología y esto hablo en base a mi experiencia bien entonces hablando de esto cuáles son las lesiones más frecuentes en el hombro en los en los atletas que practican este deporte cuando buscas en la literatura y mire que me tomé el tiempo de buscar y de revisar todas todas las lesiones del hombro están descritas como tendinitis ok las tendinitis en el hombro ya ustedes saben que puede ser una tendinitis de la porción del bíceps puede ser una tendinitis del supraespinoso puede ser una tendinitis del subescapular es decir la tendinitis es un término que dice mucho y no dice nada porque a la hora de rehabilitar ese paciente o a la hora de planificar su entrenamiento no sabemos qué es lo que tenemos que corregir porque el nombre es muy amplio entonces yo decía no puede ser que en toda la literatura que yo he revisado el diagnóstico de las lesiones en hombro en tenis de mesa son tendinitis me imagino que del manguito rotador ¿no? porque no decía manguito rotador sino tendinitis y yo en mi práctica profesional he visto tres jugadores de tenis de mesa y los tres jugadores han tenido lesiones en estabilidad entonces yo digo bueno o sencillamente las personas que hicieron el diagnóstico de tendinitis no son especialistas en hombro y no fueron capaces de llegar al diagnóstico de no inestabilidad y sencillamente se conformaron con decir bueno es una picondilitis del hombro perdón es una tendinitis del hombro así como decir una picondilitis del cojo es decir los diagnósticos no fueron elaborados por especialistas o sencillamente los jugadores que me llegaron a mí tenían otro gesto deportivo porque no puede ser que una muestra de tres los tres no hayan tenido tendinitis del maniturotador o yo estoy confundida o sea o yo estoy equivocada o la literatura porque es totalmente contrario y ahí es donde yo quiero romper un mito a partir de ahora y después de esta charla yo lo que yo quisiera es que ustedes no se expresaran como es una tendinitis está lesionada una tendinitis no prefiero que me digan tiene una disrupción del ritmo escapular porque ya eso dice más que quedarnos con el concepto de tendinitis y fíjense que a diferencia y otra de las cosas que pensé es que como en el tenis de campo las lesiones más frecuentes son lesiones del manito rotador y de la porción larga del bíceps porque la palanca es más grande porque digamos que el movimiento de overhead es mucho más amplio que en el tenis de mesa fíjense que generalmente en el tenis de mesa el movimiento de rotación del hombro siempre está por encima de los 90 pero 90 a 100 pero es raro que uno vea un gesto por encima de 150 grados y en eso corrige me marco porque realmente ustedes son los que tienen mayor experiencia en esto es decir el gesto deportivo de un tenis del tenis implica mayor movimiento de overhead que en el tenis de mesa es más cerrado el gesto es lo que quiero decir si en tenis por supuesto el overhead para los que no saben es movimiento sobre el hombro ok y el patrón de movimiento del tenista de mesa es al costado la cabeza humedad no debería elevarse entonces no debería problema en la tendinitis sino lo que usted está hablando pero generalmente cuando uno le hace un diagnóstico en los centros de ciencias aplicadas no lo ve un traumatólogo especialista sino lo ve un médico deportivo y el común es decir tendinitis del hombro ok entonces gracias marco entonces a partir de ahora ustedes ya saben que mecánicamente es muy difícil que se vaya a pinzar el supraespinoso claro digamos que el ritmo escapular la protrusión de la escápula hacia adelante como en la gráfica que les coloqué donde salía la atleta Paula Medina es cierto que la escápula se desplaza hacia adelante pero son movimientos que son como muy rápidos y son cortos no es que ella va a estar mucho tiempo sino que hay desplazamiento y hay movimiento y hay velocidad entonces lo que quiero decir con esto es que consideren otro tipo de lesiones diferente al manguito rotador ok entonces hablemos de las lesiones de inestabilidad y ahí viene el caso de Neride Niño cuando yo vi a esta atleta ya tenía 14 años me llamó la atención que Neride tenía una lesión de inestabilidad se recuerdan que al comienzo de la charla hablamos del labrum o el rodete glenoideo ese rodete glenoideo aumenta la superficie de contacto y la estabilidad entre la cabeza del húmero y la superficie glenoidea los movimientos de rotación cuando no hay un control motor hacen se acuerdan que les había hablado que cuando las superficies no son congruentes hay movimientos de desplazamiento y no de rotación como en la cadera estos movimientos de rotación de desplazamiento repetidos con velocidad son los que pueden generar la lesión del labrum o del rodete glenoideo y como ven en la gráfica no es otra cosa que el desprendimiento de esta estructura anatómica de la superficie glenoidea obviamente si yo tengo roto esta superficie la estabilidad de la articulación se va a ver alterada yo generalmente para que mis pacientes entiendan y me disculpan lo común del ejemplo que les voy a decir las empacaduras de un motor cuando se vencen hacen que haya movimiento en las dos piezas y este rodete glenoideo tiene la función de una empacadura cuando esta se vence se rompe comienza a haber un juego entre las dos piezas que desgasta la superficie articular y lo que tenemos lo que tenemos que cuidar es el cartílago de la articulación porque el cartílago ni se regenera ni se sustituye por otro cartílago entonces un atleta que tiene una lesión grave del cartílago es un atleta que probablemente su vida deportiva se va a ver interrumpida por una artrose de la articulación ok entonces estas son las lesiones que he visto en los tres atletas que he visto en mi consulta que practican tenis de mesa y les voy a hacer otra les voy a comentar otra anécdota también después de Neridet mentira antes de Neridet yo llegué a operar un atleta también que practicaba tenis de mesa en su época él tenía aproximadamente 43 años un atleta con una exigencia del miembro superior como el gesto del tenis de mesa podría esperarse que tuviese una lesión del supraespinoso por la edad por el desgaste y por el tiempo de entrenamiento y lo que me llamó la atención en este atleta es que su manguito rotador a pesar de la edad estaba indemne pero el labrum o el rodete glenoideo estaba roto 360 grados es decir él tenía roto la parte antero superior póstero superior póstero inferior y póstero anterior estaba totalmente suelto el rodete glenoideo en el caso de Neridet ella solamente tenía una rotura póstero inferior es decir esa muchacha por insistencia de la mamá que pasó por encima del entrenador llevó a su hija al consultorio logramos operarla y estabilizarla a tiempo y fíjense los resultados este otro atleta que vi que ya era un adulto tenía más años que Neridet tenía ya una rotura muy avanzada cuando tú tienes una rotura del rodete de 360 grados ya eso implica un desgaste del cartílago por lo tanto este es un atleta que en pocos años va a tener una artrosis de la articulación y va a tener que retirarse hoy en día no se ha retirado pero bueno cuando se sobre entrena tiene mucho dolor en la articulación porque ya hay una lesión de cartílago y las lesiones de cartílago como les dije el retílago no se regenera quiero mostrarles este video para ver si gráficamente pueden entender estamos dentro de un hombro arriba tenemos la cabeza del húmero abajo tenemos la glena y lo que van a ver ahorita es el rodete glenoideo aquí tenemos una lesión de inestabilidad donde el rodete glenoideo está totalmente suelto ¿ok? este tipo de lesión no tiene nada que ver con las lesiones del manguito rotador esto es una reparación artroscópica lo que nosotros hacemos en este tipo de operación es restituir y reconstruir la anatomía y la estabilidad de la articulación estos son anclas biodegradables son anclas que luego no desaparecen con supersuturas que son las que mantienen el tejido unido al hueso entonces este es el tipo de fíjense que el cartílago es un cartílago sano es un cartílago que no se ve está pulido es un cartílago que no se ve afectado porque esto es un atleta que llegó justo digamos que a tiempo de repararse cuando esta lesión o el atleta sigue jugando con una lesión como esta la primera consecuencia es un desgaste de cartílago y eso son lesiones irreversibles ok entonces quise traerles esto fíjense como ya está totalmente adosado y ya hay estabilidad la cabeza total y la reparación fue del 100% ok esa fue el tipo de cirugía que se le hizo en el entonces si me preguntan a mí cuál es la cascada o cuál es la evolución natural de una lesión en un paciente con tenis de mesa es primero viene una inestabilidad que puede ser por un factor mecánico es decir que haya una inactividad de los músculos de la cadena posterior y por lo tanto haya un desplazamiento anterior de la escápula con un ritmo del ritmo escapular eso genera un dolor por sobrecarga o porque sencillamente el gesto está siendo alterado por la debilidad muscular ese dolor genera una disquinesia la disquinesia es la disrupción del ritmo escapular que ya les mostré gráficamente en un video esta disquinesia me tiene que alterar el gesto deportivo pero si el entrenador sigue exigiéndole al atleta y no detiene o no se percata que está sucediendo algo en el ritmo escapular viene esta lesión del abrum que es la que yo le acabo de mostrar ahorita que fue la que estuvo en el la lesión del abrum esta rotura al generar una inestabilidad de la cabeza porque la cabeza humeral empieza como a desplazarse entre la cabeza y la glena ese desplazamiento de la cabeza en ascenso genera una tendinitis del manguito rotador entonces la tendinitis del supraespinoso no es lo primero sino es lo final cuando ya el paciente tiene una tendinitis del manguito rotador generalmente ya tiene la lesión de inestabilidad y esa lesión de inestabilidad es una lesión quirúrgica eso no se va a regenerar eso no se va a volver a dosar por rehabilitación y eso es un concepto que ustedes deben tener bien claro yo tengo muchos pacientes obviamente al atleta no le gusta operarse porque operarse significa parar parar el entrenamiento dejar la cancha o el campo por un tiempo pero este tipo de lesiones no se vuelven a usar simplemente por un ajuste en la rehabilitación ok y bueno con respecto a las epicondilitis que simplemente quería mencionarles lo que lo de la unidad funcional y yo estoy segura que a partir de esta charla ustedes cada vez que vea a un atleta y les llegue con un dolor en el codo lo primero que van a hacer es quitarle la camisa y hacerle unos movimientos de abducción para ver cómo está la escápula de ese miembro superior bien entonces tengo un atleta con un hombro doloroso un hombro sintomático que hacer continúo entrenando porque el atleta es digamos que es el prospecto es el número uno es una promesa o sencillamente voy a una opinión de expertos perdón la opinión de expertos no puede quedar solamente en el deportólogo y lamentablemente mientras sigamos haciendo este tipo de medicina los más perjudicados van a ser nuestros atletas porque como lo dijo Marcos el deportólogo que no lo hay en Venezuela nosotros esa especialidad no la tenemos aquí nosotros en Venezuela tenemos el traumatólogo y el cirujano articular el traumatólogo fue formado de una manera general para trauma y trauma es fractura ¿ok? por lo tanto y miren que yo soy traumatólogo bueno fui ahora ya soy ya tengo mi especialidad pero entiendo cuál es la formación del traumatólogo es simplemente si viene una fractura déjame colocar todo en su sitio porque para eso fuimos formados el cirujano articular va más allá de el cirujano articular le interesa la función o sea a mí más que reparar una fractura me interesa ver la función del miembro superior y es la razón por la cual cuando ustedes van a un experto tiene que ser un experto en articulación si se trata de por ejemplo un futbolista o perdón si se trata de alguna lesión de rodilla ya hay especialistas en pie porque nuestra visión es totalmente diferente a la del otro con decirle fíjense cuando yo me formé como traumatólogo la conducta en las lujaciones de hombro era esperar a que se lujara el hombro diez veces para poder intervenir eso así es así piensa un traumatólogo un cirujano articular sabe que cuando el hombro sale por primera vez hay estructuras que ya se rompen y yo no puedo esperar a que se siga saliendo el hombro para que se siga rompiendo malas estructuras antes de intervenir o sea mi conducta es estabilizo para potenciar el hombro y que este atleta siga su rendimiento deportivo entonces fíjense que son dos visiones totalmente diferentes yo entiendo que los equipos deportivos están formados por o por el fisioterapeuta es el que toma la decisión o es el traumatólogo o el deportólogo quizás no son las personas en la literatura las lesiones del hombro simplemente se limitan a tendinitis ¿bien? entonces recordemos la línea del tiempo es irreversible y quisiera que vieran cómo se ve una articulación de un adolescente fíjense cómo se ven los tejidos los tejidos blancos nacarados con una buena propiedad tensil ya cuando estamos en una etapa un poco mayor fíjense el color de los tejidos fíjense el cartílago ya va perdiendo propiedades por lo tanto un atleta que sea intervenido a los 14 a los 15 años va a tener mejor respuesta porque sus tejidos son más jóvenes y son más vulnerables en el momento de la respuesta de la cirugía o sea son más responden con muchísimo mejor resultado que un hombro de un paciente de 40 años en donde ya hay una pérdida importante de la hidratación de los tejidos así como las propiedades tensiles de los tendones y si nosotros no intervenimos adecuadamente en el grupo etario adulto ya cuando estamos en un adulto mayor fíjense como ya aquí ya no hay cartílago esto es la consecuencia de una articulación de un atleta que tuvo una lesión de inestabilidad que ya ustedes saben a qué se trata la lesión de inestabilidad es la lesión del rodete glenoideo que no fue tratada y que siguió simplemente jugando y fíjense cómo ahí no hay cartílago este último caso eso es un paciente que indudablemente tiene que ir para una prótesis o un reemplazo articular porque los injertos de cartílago no existen ok todavía no está avanzada la la sustitución de cartílago por injerto bien ok entonces entramos en la parte de la prescripción del ejercicio entendiendo que hay muchísimas variables que ustedes como entrenadores y biomecánicos deben considerar pero el trabajo de fuerza velocidad y resistencia es fundamental yo generalmente en mi equipo de trabajo cuando tengo que manejar algún atleta yo considero la dinámica muscular que va más allá de decir es que tenemos que fortalecer el manguito rotador y me voy a detener aquí fíjense si ya ustedes vieron que el manguito rotador es un tendón que es como tan débil es como tan frágil y durante las prácticas es un tendón que se somete a estrés a sobrecarga y paralelamente en los entrenamientos yo voy a poner ejercicio de fortalecimiento yo le estoy restando kilometraje ese tendón que es tan tan débil porque al final es un tendón que se puede desgarrar con una sobrecarga en donde no haya la adecuada recuperación entonces ¿cómo debo trabajar esta dinámica muscular? desde el punto de vista concéntrico desde el punto de vista excéntrico desde el punto de vista isométrico entender quiénes son los primarios quiénes son los aceleradores quiénes son los desaceleradores porque en la medida que yo entienda el concepto y eso lo manejan muy bien los fisioterapeutas por eso es que el trabajo del preparador físico del biomecánico tiene que ir de la mano con un fisioterapeuta son los que realmente son los expertos en este manejo de la dinámica muscular el trabajo multiplano es una tendencia de pocos años ahorita incluso en las rehabilitaciones tanto de pacientes como deportistas desde tempranas semanas trabajamos ángulos multiplanares esto nos ayuda a que la recuperación del paciente sea muchísimo más rápida el control motor es un concepto que debe estar muy presente en la prescripción del ejercicio hablar de cadenas cinéticas cerradas y abiertas cada una de ellas tiene una función cada una de ellas estimula el músculo de manera diferente la parte proprioceptiva y muy importante la movilidad yo sé que muchas veces y sobre todo cuando son jóvenes cuando estamos hablando adolescente después de un plan de entrenamiento después de dos horas de juego o del entrenamiento que normalmente ellos cumplen es difícil que luego se dediquen a un momento de movilidad o que un día a la semana tengan el tiempo de hacer movilidad recuérdense que la movilidad el estiramiento ayuda a recuperar el tendón y estamos hablando que el manguito rotador ya ustedes saben no es un súper tendón tiene mucho trabajo pero al final es un tendón que necesita cuidado que necesita recover que necesita movilidad y que necesita estiramiento todo esto aunado a todos los otros músculos que le dije que también están y forman parte de la dinámica muscular de esta articulación entonces gesto deportivo anatomía funcional cadena cinética prescripción del ejercicio y movilidad estos cinco tips me encantaría que lo incluyeran de ahora en adelante a partir de esta conferencia en cada uno de su práctica profesional porque esto y entender esto de esta forma va a nutrir más el entrenamiento de ustedes y obviamente va a hacer que este tipo de lesiones en pacientes a temprana edad se vean cada vez con menos frecuencia este es mi equipo ideal yo generalmente me he rodeado de fisioterapeutas que he tratado de que tengan esta visión que es la que tengo yo de una visión integral en mi país generalmente los fisioterapeutas trabajan por su cuenta ellos mismos hacen diagnósticos indican indican programas de rehabilitación pero definitivamente el éxito es la relación que existe entre el médico especialista el fisioterapeuta el entrenador deportivo el instructor y el biomecánico y bueno podríamos agregar nutricionista psicólogo pero bueno como yo me estoy enfocando en la parte de osteomuscular es muy importante yo incluso después que opero al paciente hago que se comunique el fisioterapeuta con el entrenador y conmigo para poder supervisar el trabajo del atleta con el instructor incluso hasta cuando ya veamos que el ritmo ha retomado su ritmo de entrenamiento ahí es cuando definitivamente lo soltamos pero necesitamos esa conexión o esa comunicación entre el entrenador y generalmente ahorita cada vez que hago alguno de estos estudios me voy con el licenciado Edgar Salazar que es el que me apoya aquí en Caracas para hacer todos estos estudios actualmente hemos podido hacer estos trabajos con corredores con bueno en tenis golfistas y karatekas entonces bueno la verdad que en la medida que nosotros podamos trabajar así en equipo los resultados van a ser satisfactores entonces el mensaje para llevar a casa el conocimiento de la anatomía funcional dejemos ese concepto de anatomía estática necesitamos ver la anatomía como algo funcional la individualidad del atleta yo no puedo tratar a todos mis atletas iguales recuérdense la gráfica que le comenté de los jugadores de tenis que había un grupo importante con limitación de la cápsula precisamente por digamos que una poca supervisión del gesto de estos atletas el equipo multidisciplinario para el manejo de lesiones y de la recuperación la prescripción del ejercicio y este quizás sea el mensaje más importante el cartílago no se regenera una lesión que no se diagnostica a tiempo probablemente pueda frustrar la carrera deportiva de nuestro atleta la idea no es colgar los guantes antes de tiempo sino tratar de aprovechar al máximo la carrera deportiva del atleta y como digo los grandes hechos no son hechos por una sola persona sino que son hechos por un equipo de personas muchísimas gracias por todo Marcos una vez más y a todo tu equipo gracias por la oportunidad y bueno como siempre te lo he dicho estoy a la orden en lo que yo pueda complementar gracias gracias gracias